Aprendo en Casa Buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, con nuestra actividad titulada ¿Qué ideales de la independencia se han logrado en tu comunidad? Veamos de qué se trata. En esta experiencia de aprendizaje aprenderemos a reflexionar sobre los aspectos en los que aún necesitamos mejorar a partir del análisis de los ideales de la independencia y de la lectura de casos relacionados con la discriminación, a fin de brindar mi opinión y sustentarla con argumentos. Así también aprenderé a plantear algunas acciones para lograr la comunidad que quiero. ¿Qué necesitaré para mi actividad del día de hoy? Debo tener a la mano mi cuaderno y mi lápiz y también mi portafolio de evidencias. ¿Qué deberé tomar en cuenta para lograrlo? Primero, redactar mi opinión sobre los aspectos en los que aún necesitamos mejorar en mi comunidad, cerca de cumplirse 200 años de la independencia de nuestro país. Y segundo, identificar y reflexionar sobre algunos casos de discriminación, hechos que no se han podido superar durante estos 200 años de independencia. Ahora, conozcamos nuestro propósito para el día de hoy. Redactar mi opinión sobre los aspectos en los que aún necesitamos mejorar en mi comunidad, cerca de cumplirse 200 años de la independencia de nuestro país. Vamos a empezar con nuestra actividad. Estoy segura que lo harás muy bien. Ten en cuenta, los ideales son aquellos principios básicos que deben regir en una sociedad para que la vida de las personas sea digna. Veamos lo que anunciaron en la radio. Amigas y amigos, ¿están listas y listos? En este programa queremos conocer sus respuestas a esta pregunta. ¿Crees que los ideales de la independencia se han logrado en nuestra comunidad? La abuelita de Flor y Luis les ha compartido información que les puede ayudar a organizar su respuesta. Ella les dice, Flor y Luis, ¿qué opinan sobre la pregunta? Luis responde, yo creo que sí, abuela. Todas y todos somos libres. Y Flor dice, yo creo que no se han cumplido los ideales, abuela. La abuelita les dice nuevamente, ¿en qué se basan para responder que sí o que no se han logrado estos ideales? Ellos responden, en la información que leímos para responder las preguntas planteadas en los programas anteriores. Qué curioso, cada uno tiene una idea diferente, aunque han leído lo mismo, menciona la abuelita. ¿Recuerdan que les compartí una lectura sobre las investigaciones de algunos historiadores sobre la vida de las peruanas y los peruanos después de la proclamación de la independencia? Ahora les compartiré información acerca de los ideales de la independencia. Vamos a iniciar, te invito a leer algunos ideales de la independencia, por ejemplo, como este. La independencia promovió la idea de la igualdad, aunque tal vez sin suficiente fuerza, y animó a los que buscaban una sociedad más justa. Y también esta otra, muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Según estos historiadores, los ideales de la independencia fueron libertad, justicia e igualdad. Ahora, marca con una X sí o no. Si consideras o no que los ideales de la independencia se cumplen actualmente en tu comunidad, debes explicar tu respuesta con un ejemplo. Empecemos con el ideal libertad, derecho a elegir una propia forma de actuar. Dime, ¿se cumple este ideal en tu comunidad? Sí, ¿verdad? Se cumple. Este ideal se cumple cuando emitimos, por ejemplo, nuestro voto en las elecciones. Además, cuando tomamos nuestras propias decisiones y respetamos las de los demás. Ahora veamos el ideal justicia. Actuar con la verdad y dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Se cumple en tu comunidad? No, ¿verdad? Porque se cometen muchos maltratos a personas vulnerables, ¿verdad? Como niños, mujeres y ancianos. Y muchas veces estos delitos quedan impunes. Ahora veamos el ideal igualdad. Ser reconocidas y reconocidos como igual ante la ley, sin distinción de raza, sexo, idioma, etc. Dime, ¿este ideal se cumple en la comunidad? No, ¿verdad? Muchas de las veces no, porque aún hay personas que son discriminadas por su origen o sus creencias. Toma en cuenta lo que has indicado en el cuadro anterior y realiza las siguientes actividades. Estas te servirán como insumos para escribir tu opinión. Ahora lee lo que dicen Flor y Luis. Flor dice, yo opino que los ideales de la independencia no se cumplen en mi comunidad porque hay personas que se sienten mejores que otras y se burlan de la forma de hablar y de vestir de ellas. En cambio, Luis dice, yo opino que sí se cumplen los ideales de la independencia porque podemos elegir lo que queremos hacer, a dónde ir y actuar respetando nuestras diferencias. Dime, responde estas preguntas. ¿Qué expresan Flor y Luis? ¿Qué expresan? Ah, muy bien. Ellos están expresando su opinión, ¿verdad? Y dime, ¿sobre qué tema manifiestan sus opiniones? ¿Sobre qué tema manifiestan sus opiniones? Ellos manifiestan su opinión acerca de que sí se cumplen o no los ideales de la independencia en su comunidad. ¿Y qué razones o argumentos brindan para sustentar su opinión? Ah, en el caso de Flor, ella dice que los ideales de la independencia no se cumplen porque hay personas que se sienten mejores que otras y se burlan de la forma de hablar y de vestir de los demás. En cambio, Luis dice que sí se cumplen porque las personas pueden elegir qué hacer, a dónde ir y actuar respetando nuestras diferencias. Observa el siguiente cuadro en el que se han puesto de un lado las opiniones de Flor y de Luis y del otro sus argumentos. Empezamos con la opinión de Luis. Él dijo, yo opino que sí se cumplen los ideales de la independencia. ¿Y cuáles fueron sus razones o argumentos? Él dijo, porque podemos elegir lo que queremos hacer, a dónde ir y actuar respetando nuestras diferencias. Ahora la opinión de Flor. Ella dijo, yo opino que los ideales de la independencia no se cumplen en mi comunidad. ¿Y cuáles fueron sus razones o argumentos? Ah, pues ella dijo, porque hay personas que se sienten mejores que otras y se burlan de la forma de hablar y de vestir de ellas. Como podrás notar, las opiniones deben estar sustentadas en argumentos o razones. En este caso, argumentos que respaldan si se cumplen o no los ideales de la independencia en tu comunidad. Ahora te invitamos a brindar tu opinión sobre lo que ocurre en tu comunidad respecto a los ideales de la independencia. Es momento de organizar tus ideas. Escribe dos ideales de la independencia que no se cumplen en tu comunidad. Puedes releer el cuadro que completaste hace un momento. En ese cuadro mencionamos que no se cumplen el ideal justicia e igualdad. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Para qué escribiré mi opinión? Dime, ¿para qué lo escribirás? Muy bien, para darnos cuenta de los aspectos en los que mi comunidad debe mejorar. ¿Y para quién escribiré mi opinión? Nuestra opinión está dirigida a nuestros compañeros, compañeras, a nuestra familia, maestros y maestras. Y dime, ¿dónde buscaré la información? Ah, esta información la buscarás en tu portafolio de evidencias en las actividades que hemos realizado anteriormente. Revisa la información que obtuviste al trabajar las actividades anteriores, para que tengas más ideas de cómo plantear las razones o los argumentos que sustenten tu opinión. Selecciona los datos que te sean útiles de la información que revisaste. Subraya con el color que desees lo que podrías escribir como razones o argumentos. Utiliza estos datos para proponer razones o argumentos a favor o en contra sobre el tema. Lee lo que dice Flor. Recuerda que las razones o los argumentos sustentan la idea que vas a defender. Completa el organizador con tu opinión y sus argumentos. Estas expresiones te pueden ayudar a plantearla. Yo opino que... Yo no estoy de acuerdo con... Ahora pongamos aquí una opinión como ejemplo. Yo opino que en mi comunidad no se cumplen los ideales de la justicia e igualdad. Escribimos también la razón o argumento número uno. Sería porque hay personas que se burlan del origen de otros, forma de vestir, costumbres o color de piel. Ahora la razón o argumento dos. Porque algunas personas agreden a los más vulnerables, como los niños y las niñas, ancianos o las mujeres. Luego de completar el organizador, elige los conectores o las palabras que te ayudarán a unir tu idea o posición con tus razones o argumentos. Aquí algunos ejemplos. ¿Por qué? ¿Ya qué? ¿Debido a? ¿Por eso? ¿Y por lo tanto? Ahora escribe en un solo bloque tu opinión sobre si se cumplen los ideales de la independencia en tu comunidad y susténtala con razones o argumentos. Puedes hacerlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Veamos el ejemplo que yo te voy a dar. Yo opino que en mi comunidad no se cumplen los ideales de justicia e igualdad, ya que hay personas que maltratan a los niños y niñas, no respetan a los ancianos. Y también hay personas que se burlan del origen de otras y de sus características físicas, como el color de su piel. Ahora, lee tu escrito y marca con una X si cumpliste con los siguientes criterios. ¿Escribí según el propósito de mi texto? ¿Revisé fuentes confiables de información para plantear mejor mis razones? ¿Y escribí razones o argumentos que sustentan mi opinión? Si tienes la oportunidad, presenta o envía, vía WhatsApp o correo electrónico, el borrador de tu texto, para que tu profesora o profesor te oriente y puedas mejorarlo. Redacta la versión final de tu opinión, para ello ten en cuenta las orientaciones dadas. Y guarda el escrito sobre tus opiniones en tu carpeta de trabajo, ya que te servirá como insumo para redactar tu discurso. ¡Felicitaciones niños! Hemos terminado la actividad del día de hoy. Ahora reflexiona sobre tus aprendizajes utilizando estos criterios. Espero que este video te haya gustado y te haya servido para realizar la actividad del día de hoy. Recuerda, nunca dejes de hacer algo porque pienses que es tarde, nunca es tarde para mejorar. Nos estaremos encontrando en un próximo video de Aprendo en Casa. Cuídense mucho. Hasta pronto.